Este año las docentes estuvieron trabajando con los alumnos a lo largo de todo el año con tres NICs. Entonces en el día de hoy lo que estamos haciendo es terminar con una jornada festiva con la familia, el tercer NIC, Núcleo Interdisciplinario de Contenidos Asociados a Culturas, Modos de Habitar el Mundo. Bueno, entonces estamos como en una jornada compartida entre docentes, asistentes escolares, alumnos, familia de los tres niveles educativos, las familias del servicio de estimulación temprana, nuestras familias del nivel primario, del servicio de formación integral y bueno, se suman también algunas instituciones y asociaciones a este evento. ¿Tienen diagramado en las diferentes aulas los distintos trabajos que se presentan en el día de hoy? Sí, están diagramados, o sea, están expuestos en el hall de entrada y bueno, en el patio se hace el festejo general donde los chicos van a bailar y van a exponer cosas que se hicieron durante el año en este NIC. Como para dar ejemplos, ¿qué podemos encontrar? ¿Con qué se va a encontrar la familia? Que seguramente vienen ansiosos de ver los trabajos que se realizan durante todo el año. Bueno, en la parte de gastronomía, bueno, todo lo que es comida van a exponer y van a vender. Aparte hay un stand de venta para las familias y bueno, también exponen los trabajos que hicieron porque estuvieron trabajando con toda la parte inmigratoria. Así que bueno, van a exponer, van a exponer las banderas con las que trabajaron y van a exponer las comidas, las vestimentas. Y bueno, hay también exposiciones de escuelas con que trabajamos interdisciplinariamente que es la escuela 631, que van a exponer un trabajo que hicieron de una bicicleta. Es que Sole, a ver, vamos a pasar la Sole, que saben de la... Porque el trabajo interdisciplinario y el trabajo interinstitucional que ustedes realizan durante el año es muy importante y cada vez se va fortaleciendo aún más. Sí, sí, la verdad que sí, tratamos de hacer prácticas inclusivas en otras escuelas de la localidad y también de localidades vecinas con las que nosotros trabajamos. Con la escuela 631, las chicas que están en sexto año, las alumnas, hicieron un proyecto que lo presentaron en Ingenia y sacaron un premio que con eso han solventado el proyecto. Y es una bicicleta, se llama Integración en dos ruedas. Es una bicicleta adaptada de un tamaño para adultos, con rueditas extensibles para que nuestros alumnos, que ya no son niños pequeños, puedan aprender a ir en bicicleta solos y hagan una transición con estas rueditas. Y también con la Escuela 220 de San Jerónimo Norte, una escuela, una ESO, hicimos un proyecto de identidad e inclusión y estuvimos trabajando todo lo que es la identidad de los adolescentes, compartiendo una jornada en la escuela allá en San Jerónimos. Y después vas a ver que hicieron todas unas maquetas y unos murales donde ellos se han pintado y están todos expuestos. La verdad que es una experiencia hermosa. Claudia, para finalizar, la inclusión en todos los niveles y hoy se ve reflejado en los trabajos, pero durante todo el año estuvieron trabajando con otras instituciones en este sentido. Sí, sí, sí. Cerrando este NIC, como dije al principio, además de lo que mis compañeras mencionaron, hoy comparten esta noche festiva para nosotros, por ejemplo, el Coro Harmony, que viene a ser también una parte de la representación que hizo al inicio del megaconcierto. Es decir, tratamos de recuperar estas cuestiones pedagógicas que se fueron trabajando a lo largo del año. Tenemos algunos representantes del Cuerpo de Baile Italiano, alumnas de la Escuela 213 que estuvieron trabajando unos bailes suizos que se van a sumar también en la noche de hoy. Es decir, que bueno, estamos totalmente agradecidos de que estas instituciones se sumen a esta noche.